Y seguimos con más ritmo y sabor señores Y la gente más alegre donde está Aquí está Ella es Estefanía vivo, 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 vivo Y suena, y suena, y suena así Qué bonito, qué bonito Y la gente más alegre donde está La gente de Valle de Azaba, claro que así Y la gente lo ayuda Ahí está agradecida, la gente trabajadora Qué bonito, qué bonito Y levantamos las chelitas, salida señores Y eso dice Toma ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡Arriba! Toma tu chela, papi Toma tu chela, papi Toma tu chela, papi Y lo tratamos juntos Y las chicas, pibe Y la de la gente Y me amabas Y me amabas Y no mereces tu amor, que es una basura más del montón No sufras más, no vale la pena llorar por ese amor Y no mereces tu amor, que es una basura más del montón No sufras, no sufras con un solcito Con esa mujer que no te quiere, que no te valora Y no creas solcito decepcionado ¡Ajurra! 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 ¡Y la forma seguida! ¡Venta! ¡Sentimiento y sabor! Y le mandaron las mujeres a mí y lo dicen ¡Dónde! Comienza la mujer ¡Dónde! Comienza la mujer ¡Dónde! Comienza la mujer ¡Dónde! Y el sol dice Una vuelcacita chévere, chévere Esa vuelcacita chévere, chévere Una vuelcita chévere, chévere Y la cuantamos juntos Dijiste que tú me amabas Que me querías Y la mentira ¿Cómo pude? ¿Cómo pude olvidarte? ¡Oye! Desde tu amor Hay traiciones Y no ganas No sufras más, corazón No vale la pena llorar Por ese amor Y no mereces tu amor Si es una basura más del montón Y no mereces tu amor No sufras más, corazón No vale la pena llorar Por ese amor Por ese amor Y no mereces tu amor Si es una basura más del montón No vale la pena llorar Y no mereces tu amor Y no mereces tu amor Y no merece tu amor, que es una basura más del montón No sufras más corazón, no vale la pena llorar con ese amor Y no merece tu amor, que es una basura más del montón ¡Saborizan 500 señores! Aquí son los únicos herederos de la cumbia ¡Chicos, chicos, cómplices! ¡Chicos, chicos, cómplices! ¡Méunos! ¡Oye! ¡Muévanse! ¡No sean así! ¡Muévanse! ¡No sean así! ¡Saborizan! ¡Qué bonito! ¡Nuestra que te rayas así señores! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Qué bonito! La animación rico, Chaco Bartoso, sigue, ¿ja? No te vas a confundir, ¿ja? Pero va a seguir.